El kilómetro cero del dolor de España se encuentra en ese tanatorio habilitado en IFEMA donde nuestros compañeros han montado guardia para asistir a escenas de una enorme intensidad dramática. Los familiares a la espera de proceder a la identificación de los cadáveres. 184 cadáveres instalados en esa nave habilitada al efecto como gran tanatorio donde se concentra ahora mismo el dolor de España. Olga Rodríguez, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Todavía hay decenas de familiares que no han identificado los cadáveres de sus seres queridos. Aguardan en varias salas, se cubren con mantas, casi ninguno ha podido dormir. Los voluntarios les ofrecen café, algo de comer, pero la mayoría lo rechaza. Los psicólogos están permanentemente a su lado. La espera para algunos está siendo muy larga, 20 horas. Me decía ahora una mujer con la que hablaba que ha perdido a su hijo que todo le resulta irreal como si fuera un mal sueño o una neboleza. Y justo cuando hablaba con ella un psicólogo, a través de un altavoz, ha pronunciado el nombre de su hijo. Esta mujer se ha levantado de la silla y, acompañada por su marido, se ha dirigido a la morgue para identificar a su hijo. Este es el procedimiento que se sigue siempre. En la mayor parte de los casos, según me cuentan los miembros de la Cruz Roja, los familiares identifican a los suyos viendo fotos, fotos de los cuerpos de sus seres queridos. Algunos insisten en encontrarse con el cadáver cara a cara para asumir su muerte del todo, dicen, pero los psicólogos les disuaden y les convencen de que es mejor que vean solo la foto. Y muchos de los voluntarios que durante toda la noche se han encargado de mover los cadáveres, de colocarlos, han terminado derrumbándose tanto que los psicólogos y psiquiatras han tenido que dividirse en dos grupos. Uno atiende a los familiares y otro grupo a voluntarios, voluntarios que cuentan que en el interior de algunas bolsas no había más que restos humanos o que desde el interior de esas bolsas sonaba un teléfono móvil. Alguien, probablemente algún familiar al que todavía no le ha llegado el turno de identificación, marca el número de teléfono de su ser querido con aún la esperanza de obtener respuesta. Y fuera del pabellón, hace tan solo unos minutos, el secretario de Estado de Justicia, Rafael Catalá, acaba de explicar que hasta aquí han llegado ya 198 cadáveres y que algunos de estos cadáveres, al haber sido ya identificados, han sido introducidos en féretros y trasladados por coches fúnebres al lugar indicado por sus familiares. Gracias, Olga Rodríguez. Nueve equipos de jueces de la Audiencia Nacional, 80 médicos, continúan trabajando en estas tareas de identificación. Por lo que se refiere a los heridos, Paloma Tortajada. Según los últimos datos aportados por la Consejería de Sanidad, son 377 los heridos que permanecen hospitalizados, 45 en estado crítico y 15 muy graves. A lo largo de la noche han sido dadas de alta 590 personas. Tráfico ferroviario. El ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, ha confirmado esta mañana que el 80% de todas las líneas de Renfe funcionan con normalidad, que hay una afluencia del 70% de los pasajeros. Esta mañana los taxis, los autobuses, los trenes llevan crespones negros en señal de luto. Metro y MT han reforzado sus servicios durante todo el día. El transporte público será gratuito desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche para facilitar la asistencia a la manifestación. Y nos dicen que hacen falta taxis en estos momentos en IFEMA. Hoy España va a estar en la calle. Hay convocadas manifestaciones en todas las ciudades españolas a las 7 de la tarde. También convocadas concentraciones y paros como el que entre las 12 y las 12 y media tendrá lugar en Renfe. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han convocado a mediodía paros de 15 minutos en todos los centros de trabajo. También a las 12, la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, va a leer en el Congreso una declaración institucional de condena que ha sido acordada por todos los partidos políticos. Lo hará también el presidente del Senado, Juan José Lucas, que leerá una declaración institucional. El mundo de la cultura se une al luto. Hoy no van a abrir sus puertas los teatros de Madrid. Tampoco lo harán algunos museos, hoteles, bares y restaurantes. Van a parar durante 15 minutos. Ya acabamos de conocer un último dato que llega de Búcares. Y es que el ministro rumano de Trabajo y Solidaridad Social ha salido esta mañana con destino a Madrid al frente de una delegación para hacerse cargo de los 60 ciudadanos rumanos que han resultado heridos en los atentados. El Corte Inglés desea expresar su solidaridad con los familiares y amigos de todas las víctimas del atentado ocurrido ayer en Madrid y les transmite el más sincero y sentido pésame. Antes de repasar la prensa, quiero invitar a los oyentes de la cadena SER a hacernos llegar las consideraciones que estimen oportunas en un día como este. Desde ayer a esta hora, cuando comenzamos a contarles estremecidos las noticias que llegaban, íbamos viviendo con ustedes la percepción de que estábamos ante algo de colosal envergadura. Hasta hoy, prácticamente, no hemos cesado en nuestras informaciones. Pero queremos también saber cómo están viviendo nuestros oyentes este drama, qué sentimientos, qué reflexiones nos quieren transmitir. Esta edición de hoy por hoy va a ser distinta a las habituales. Saben, teníamos previsto un debate virtual con los guiñoles de Rajoy y de Zapatero. Naturalmente, no lo vamos a emitir. Toda nuestra edición de los viernes quedará alterada, como todo en este país, cuyo pulso se ha venido abajo como consecuencia del drama. Queremos, amigos oyentes, que sepan que a lo largo de esta mañana tendremos mucho gusto en incorporar sus puntos de vista, que nos pueden llegar por teléfono. Nuestro teléfono es el 905 11 60 60. Pueden reservarse un turno ahora mismo si lo desean. O a través de nuestra página web. La dirección es www.cadenaser.com Con las consideraciones que estimen oportunas, a lo largo de esta edición iremos incorporándolas a nuestro programa. Ahora vamos a repasar los periódicos. Endesa les ofrece el resumen de la prensa de hoy. Prensa Nacional, Isaias Afuente. Pues todos los periódicos españoles aparecen hoy en el kiosco marcados por el luto. Los de información general, los económicos, los deportivos. Lloramos juntos, ganaremos juntos. Titula, por ejemplo, El Marca. Son periódicos excepcionales que responden a una situación de excepción. Titulares a toda plana en todos los diarios. Editoriales que asoman a los primeros párrafos en sus portadas. En El País, La Vanguardia. El Correo, Cinco Días, Expansión. 11M en Madrid titulan hoy El Periódico y La Vanguardia. Las imágenes de portada apenas hacen intuir la magnitud de esta tragedia, aunque la secuencia nos aproxima brutalmente a ella. Los trenes destrozados en las primeras del País, La Vanguardia y los diarios económicos. La hilera de cadáveres enfundados en bolsas negras en la portada de ABC. Los rostros ensangrentados de algunos de los muertos en las primeras del Mundo y la Razón. Portadas negras y lazos y crespones que asoman al kiosco. 198 muertos, 1.400 heridos. Los editoriales proclaman la fortaleza moral del Estado democrático frente a la barbarie, pero destilan también impotencia para luchar ante un terror ciego. La encarnación de la impotencia es no saber a esta hora a quién pedir cuentas. La condena, la repulsa, los discursos sobre la inutilidad del terrorismo, la proclamación solemne de que los asesinos no vencerán y la admiración expresa hacia la reacción de los ciudadanos de Madrid son elementos comunes en los editoriales de hoy. Y sobre ellos cada diario pone un acento. El país se pregunta si no habrá nadie en el entorno de ETA que tenga el valor de enfrentarse a los sanguinarios dirigentes de la banda, como lo hicieron Onaindía o Bandrés en 1979, cuando ETA mató también a siete personas en las estaciones de Atocha y Chamartín. La vanguardia y el correo piden a los ciudadanos que salgan hoy masivamente a las calles y que masivamente acudan a votar el domingo. La vanguardia reclama además al Gobierno que salga de las urnas la reedición del pacto antiterrorista con el mayor respaldo parlamentario posible. También creen el periódico Cinco Días y Expansión que este 11M ha marcado un antes y un después. Hay que volver a empezar y nuestros representantes políticos tienen la obligación de reagruparse en torno al terror. Todos los periódicos creen posible cualquier hipótesis sobre la autoridad del atentado, Al-Qaeda o ETA, salvo ABC, que en su editorial solo considera la primera, la de ETA. Y en su editorial ABC afirma que llegó el momento de decirle a los nacionalismos que se han acabado los tributos al terrorismo, que no hay sitio para más planes de autodeterminación en los que ETA se reconforta. El mundo cree que las consecuencias políticas varían radicalmente según sea el autor del atentado. Si se demuestra que ha sido Al-Qaeda, dice el mundo, el ministro del Interior habrá cometido un grave error al precipitarse y dar por sentado que ETA era culpable de las acciones. Hoy es un día para leer con mucha calma los periódicos. Cada redactor, cada fotógrafo, cada dibujante y cada maquetista se han esforzado por encontrar los mejores titulares, las mejores ideas, las mejores miradas para observar e intentar entender tanto horror. ¿Y la prensa extranjera, Carlos Elordi? La masacre de ayer en Madrid abre todos los grandes diarios del mundo, en buena parte de los casos, a toda página y con los grandes tipos de letra que solo se utilizan en las ocasiones excepcionales. También extraordinario es el espacio gráfico y escrito que la mayoría de esos medios dedica al asunto. Unos y otros diarios, sin excepción y cada uno con su estilo, transmiten una conmoción que casi haría pensar que los atentados tuvieron lugar en sus propios países. Quien lo dice expresamente es el editorial del New York Times que termina con esta frase. Ahora todos somos madrileños. Ayudar a España es lo que propone en su primera Le Figaro. El Frankfurter Allgemeine Zeitung lanza un mensaje de aliento. La España moderna no está al borde del abismo, se dice en su editorial. En similares términos se expresa el Financial Times. España es ahora una democracia madura y reforzar ese sistema es la mejor defensa frente al terrorismo. Buena parte de los diarios subraya también la solidaridad con España que ayer expresaron casi todos los grandes dirigentes del mundo, así como las organizaciones internacionales. Tras esas consideraciones, y a veces de forma muy destacada, lo que manda en buena parte de los diarios son las dudas sobre la autoría de los atentados. Así, el Washington Post destaca que un funcionario del contraterrorismo norteamericano declaró ayer al diario que hay un montón de indicadores que indican que el autor pudo ser un grupo islamista radical, pero hay que seguir teniendo abiertas otras opciones, dice el anónimo funcionario. El Washington Post añade que el FBI está pensando en enviar un equipo para investigar en Madrid y subraya el impacto que en Estados Unidos causó la carta enviada por un grupo filial de Alqueda al diario árabe Al-Quds al-Arabí en la que, además de reivindicar el atentado de Madrid, se decía que una acción en Estados Unidos estaba ya preparada en un 90%. Ese y otros diarios recuerdan, en efecto, que tras conocerse la carta, la bolsa de Nueva York cayó drásticamente. Los diarios británicos, con el Times de modo muy explícito, dan gran credibilidad a la carta enviada al citadero diario árabe publicado en Londres. También le figuró que subraya que hay constancia previa de que grupos radicales islámicos se han infiltrado en España y recuerda al efecto los trabajos que ha hecho el juez Garzón, las investigaciones del juez Garzón. Vuelve la pesadilla de Alqueda, titula La República, que también recoge destacadamente la posibilidad citada por la SER de que se hubiera encontrado a un terrorista suicida entre los restos de uno de los trenes. La sombra de Alqueda planea sobre la masacre de Madrid. Es el título de la edición especial que el Corriere de la Acera ha hecho sobre el asunto, al igual que lo hicieron ayer muchas de las grandes televisiones del mundo. Como ayer, ETA es la acusada, pero crecen las dudas. Es el título de apertura del Herald Tribune, que en sus páginas señala la posibilidad de que España abandone el Tratado de Schengen, el que suprime las fronteras internas de la Unión Europea, como consecuencia de los atentados de ayer. El carácter masivo del atentado de Madrid corresponde más a lo que sabemos de Alqueda que al terrorismo vasco, dice liberación. Y esto escribe el Wall Street Journal. La autoría sigue sin estar clara, pero además de la posibilidad de que haya sido el terrorismo vasco, también existe la de que la de ayer haya sido la primera operación a gran escala de Alqueda en Europa. Endesa les ha ofrecido el resumen de la prensa de hoy. Endesa, la compañía de la luz, ahora también te trae gas natural. Un único suministrador para que todo sea más fácil, más cómodo y más económico. Infórmate en el 984-8384 y cámbiate a Endesa, luz y gas. Pues seguimos aquí, todos reunidos. Quedan pendientes algunos de los asuntos que planteábamos por una reflexión conjunta en la mesa de hoy por hoy. Pero vamos a incorporar también puntos de vista de personalidades políticas en este día después. La primera voz que vamos a escuchar es la de José Luis Rodríguez Zapatero. Esperamos escuchar luego a Jordi Pujol, a Josu Yonimaz o a Mariano Rajoy. Señor Zapatero, muy buenos días. Buenos días. Estamos como estamos, con el luto y con el drama por encima de todos nosotros. Pero, ¿hay alguna reflexión que hacer en este momento cuando ya ha tenido tiempo de digerir algunas de las más intensas primeras emociones? La primera reflexión es seguir estando muy cerca de las familias de las víctimas, de toda la gente que ha sufrido, que sientan todo el cariño, todo el apoyo. Yo ayer pude comprobar en la visita a varios hospitales que hice la dignidad de las gentes que han sido afectadas y tienen que percibir todo nuestro cariño. En segundo lugar, tiene que haber una reacción que espero y a la que convoco masiva de la ciudadanía en defensa de la democracia y en apoyo a las familias de las víctimas, tanto mañana, tanto esta tarde en la manifestación, como el domingo en las urnas. Y en tercer lugar, tenemos que entrar en una fase de unidad de todas las fuerzas políticas mucho más fuerte, mucho más rotunda y liderada con pasión por esa unidad porque es imprescindible para derrotar al terrorismo y para que la sociedad tenga confianza, seguridad y tranquilidad. No es lo mismo que sea ETA que que sea Alqueda, pero ¿no sería peligroso, señor Zapatero, que nos encontramos en una sociedad digamos que estuviera como prefiriendo lo uno o lo otro por intereses digamos de otra utilidad? Yo creo que la inmensa mayoría de la sociedad lo que está es con las víctimas, con las familias y en contra de cualquier tipo de terrorismo. Es cierto que la respuesta política tiene alguna variación si estuviéramos ante un atentado terrorista de Al-Qaeda o si estamos ante un atentado terrorista de ETA pero tiene solo un camino un liderazgo de confianza un liderazgo para unir a todos los demócratas un liderazgo en el que toda la sociedad y toda la ciudadanía sienta que se está a la altura de las circunstancias que se da todo el respaldo toda la tranquilidad y toda la seguridad a la sociedad. Decíamos hace un momento que sería de desear que el ejemplo dado por Madrid y la voluntad de todos los ciudadanos pudiera convertir este dramático día en un día diferente un nuevo tiempo algunos de los editoriales de los periódicos que hemos leído parecen reclamarlo es decir tenemos que volver a empezar algo no se ha acertado y se trataría de ver sumando lo bueno que se haya hecho y restando lo malo que se haya hecho empezar un nuevo tiempo ¿cómo podríamos construir un nuevo tiempo colectivo en torno a estas cuestiones señor Zapatero? Es verdad como que un día como el de ayer deja una huella muy profunda en la historia de un país en la historia de un pueblo pero España ha superado días difíciles días muy duros desde la transición democrática este también lo vamos a superar y lo vamos a superar por la fortaleza de los valores de la ciudadanía lo vamos a superar porque tenemos confianza en el futuro de nuestro país y el camino es la unidad la unidad de la sociedad que pide además una gran unidad de los partidos políticos y de todos los demócratas el camino es un gobierno que convoque a la unidad que practique la unidad que fomente el diálogo que evite cualquier elemento de tensión un gobierno que informe adecuadamente que tenga una respuesta adecuada en cada instante y que desde luego se sienta y haga en la práctica lo que la inmensa mayoría de la ciudadanía está pidiendo y reclamando ese liderazgo para la unidad para el diálogo y para la confianza gracias señor Zapatero bueno por de pronto como tenemos pasado mañana una cita en las urnas se convierte esta cita en una cita como todas pero muy diferente a todas vamos a ver si en efecto no se produce como consecuencia de desánimos desalientos dos lluvia que va a haber una especie de pasito atrás cuando parecería más imprescindible dar grandes pasos hacia adelante ¿no te parece Eduardo? si yo cuando tú hacías la reflexión antes de que que debería ocurrir a partir de esto para que no fuera igual que antes yo diría rápidamente dos cosas una cosa que me gustaría que no ocurriera y una cosa que me gustaría que ocurriera la cosa que me gustaría que no ocurriera es lo que ocurrió después del asesinato de Miguel Ángel Blanco en aquel verano del 97 se produjo una auténtica movilización ciudadana salieron millones de personas a las calles en demanda de lo mismo que ahora demanda de la unidad de los partidos políticos y aquello duró menos de un año al cabo del año otra vez aparecieron las divisiones entre los partidos políticos y eso fue un desastre yo creo que nos ha llevado muchas de las cosas que han ocurrido después ¿no? y lo que sí me gustaría que ocurriera de forma inmediata es que en las elecciones del domingo fuera a votar yo creo que la primera demostración de que el terrorismo no puede prevalecer sobre una sociedad libre es que el domingo vaya a votar todo el mundo que pueda y que además esto para mí es lo más importante lo haga en el mismo sentido que pensaba hacerlo antes del atentado porque si cambia su voto solo por esa razón entonces estará dando la razón a los terroristas que es precisamente lo que están persiguiendo no recuerdo quién fue el que ayer en esta tertulia hizo esa propuesta Ramoneda Ramoneda dijo a votar y vamos con el voto que tuvieran ustedes en cuenta sin andar calculando quién o quién o quién no pero sobre todo ofreciendo ese gran dato voten ustedes en libertad pero voten hemos percibido mucho frío últimamente ante las elecciones y mucha gente bueno hemos de confesar todos hemos sentido en los últimos meses como consecuencia de muchas cosas mucho frío yo ahora no voy a votar tres veces porque no puedo porque es que creo que tenemos la obligación y una razón especial para hacerlo como lo ves tú hay manera de avanzar por aquí en algún camino yo lo que sí creo es que los ciudadanos españoles necesitamos ahora vitaminas cívicas urgentes es decir necesitamos reanimarnos en nuestro sentido de ciudadanía y en ese y eso depende va a depender en muy buena parte de la reacción de nuestra clase política yo creo que eso que se decía bueno a partir del lunes vamos a ver cómo se puede reforzar el pacto antiterrorista con el mayor consenso parlamentario posible es decir yo por ejemplo si no pretendo hacer política con esto que voy a decir o política en el corto plazo pero por ejemplo si los nacionalistas vascos dijesen olvidémonos del plan Ibarreche hasta que no se acabe esta pesadilla es decir eliminémoslo de nuestra y ya discutiremos de todas estas cosas cuando podamos discutir igualmente o si dijeran el PP y el PSOE venga vamos a reconsiderar el preámbulo de la antiterrorista que convirtamos todos pero en fin tiempos de liderazgo se decía podemos saludar a un hombre con el que algunos han estado de acuerdo y otros no han estado de acuerdo pero cuya categoría como líder nadie ha negado nunca es Jordi Pujol buen día señor Pujol buenos días ¿qué podríamos hacer en un momento como este para tratar de reencauzar las cosas en nuestra sociedad que se necesita estaban comentando aquí Estefanía decía liderazgos especiales sobre todo ¿qué cree usted que hace falta señor Pujol? Bueno he oído que alguien decía acabo de conectar con ustedes y ahora ahora mismo alguien decía que ahora lo que hay que ir el domingo es a votar que la gente no tiene que dejarse llevar por ese sentimiento de hastío que algunos tenían yo mismo ayer encontré a algunos por la calle en Barcelona y me decían bueno vamos a votar pues sí hay que ir a votar las reflexiones que ustedes hacían ahora mismo me parecía que me parecía que eran acertadas y bueno yo creo que después de votar habrá que todos tendremos que hacer una gran por así decirlo recapacitación habrá que recapacitar porque realmente hemos llegado a una situación bastante negativa por supuesto por supuesto el impacto de los 200 muertos de ese atentado bárbaro de Madrid influye en esto pero parte de esto ya teníamos un clima tensionado teníamos una inquietud creciente de la población y deterioro de algunos temas pero por supuesto el atentado de Madrid entonces que viene este marco y crea un ambiente de miedo y de angustia exacerba todo tipo de tensiones y esto es muy negativo por lo tanto yo creo que después de un domingo pase lo que pase y aún suponiendo que hubiese una fuerza que tuviese mayoría absoluta tendría que hablar a fondo abiertamente tendríamos que hablar a fondo muy abiertamente todos todas todas las fuerzas políticas y bueno y luego por supuesto también la sociedad yo creo que España tiene unas perspectivas buenas desde muchos puntos de vista pero para que realmente estas perspectivas se cumplan es por si es necesario que se que se suprima la radicalidad de algunas confrontaciones que se sanee el clima político y mediático y que se supere esta sensación de inseguridad que ahora la hay por supuesto mucho más pero que ahora después de este atentado pero que en un cierto sentido ya existía y bueno simplemente esto habrá que recapacitar realmente muy 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 a fondo muchas gracias señor Pujol pues es un asunto que dejamos aquí en este momento bien marcado hemos de recapacitar primero a votar en masa recapacitar y tratar de reestudiar radicalizaciones que se están observando en la vida política y mediática se ha dicho probablemente todos lo tengamos que hacer desde luego por la parte que nos corresponde prometemos hacerlo si Carlos yo había una cosa perdón yo había una cosa que me ha llamado la atención oyendo el resumen de la prensa española que ha hecho Isaias y el cacho de la prensa extranjera Carlos yo creo que hay un contraste muy llamativo hay un contraste muy llamativo entonces yo creo que esto también es una cosa de la que nos debería hacer reflexionar la forma en que se ha informado de este asunto en la prensa extranjera es muy distinta de la forma en que se ha informado y no me refiero ya a la información sobre los aspectos humanos de la catástrofe que obviamente la prensa española se vuelca porque se ha producido aquí sino me refiero al análisis a la información a la información y a la consideración es muy distinta y desde luego el contraste de lo que ha resumido y de lo que ha resumido Carlos no podía ser más llamativo quería añadir una cosa antes de entrar en eso digo el momento es muy difícil pero recogiendo lo que ha dicho Puyol Zapatero y otros líderes lo que se comenta aquí la sensación que da es que ante este desafío tremendo que conmueve muchas cosas una cierta se impondría una necesidad la de una cierta unidad por encima de todo y la paradoja y aunque sea difícil hablar de ello es que la paradoja es que la dinámica previa o del debate electoral estaba marcada por la falta de unidad y aunque sea malo recordarlo en este momento la idea era que si el Partido Popular renovaba la mayoría absoluta entonces se generaba una situación en la que era muy difícil la unidad desgraciadamente no hay tiempo para hacer debate electoral ni es oportuno pero yo creo que hay que pensar también en las elecciones teniendo en cuenta esa necesidad no pero si todo el mundo va a pensar en las elecciones con esto sobre la mesa cada cual hará la digestión que estime más oportuno pero en fin por el momento podemos anticipar la jornada de reflexión y hacer que hoy también lo sea y que cada cual haga la decisión personal con respecto a la paradoja a la diferencia entre la prensa extranjera y la prensa dentro de la prensa extranjera también hay una diferencia clara en el tiempo de las ediciones que yo he leído Le Monde por ejemplo que cerró ayer cerró su última línea vamos estaba ya en la calle a la una de la tarde en París Le Monde con una prudencia enorme pero no habla de autorías no se mete los periódicos alemanes que yo he leído esta mañana así por encima en los editoriales tienen ediciones muy los que yo he leído creo que han cerrado a las cinco a las seis de la tarde también son muy prudentes muy prudentes y se apuntan a la tesis a medida que lees ediciones más avanzadas la tesis o la sospecha o incluso en el caso del Washington Post esto es que lo dice lo dice un alto funcionario del Contra Española americano dice da toda la pinta de que es alquera esa medida que cuando más cerca está con todos mis respetos a la prensa extranjera la prensa nacional la prensa española tiene mucha más información que tiene la prensa extranjera para las cosas aquí no estoy de acuerdo con yo suspendería el juicio de quién lo ha hecho mejor y quién lo ha hecho peor ya veremos hay que recordar que la ministra la ministra de Exteriores tuvo que pedir a un medio de comunicación ayer mismo que dejara de llamar eta banda separatista quiero decir que hay todavía en la prensa extranjera una visión sobre lo que es el terrorismo español el que padecemos en concreto en España que no tiene nada que ver con la visión que tiene la prensa española con lo cual es una cuestión de valoración claro la valoración es completamente diferente hay dos detalles que me quiero subrayar pero para uno en el caso de Washington Post tienes razón desde que la prensa española informa más pero en el caso de Washington Post se refiere al contraespionaje norteamericano es en ese sentido y en el caso de la prensa británica tienen un interés particular porque ellos sí están en condiciones de valorar mejor que nosotros la prensa española la credibilidad o la solvencia de Al-Quds al-Arabi y la experiencia en comunicados de Al-Quds. El hecho de que se haya planteado aquí esta cuestión que planteaba Javier Pérez Royo nos demuestra lo importante que es que el Ministerio del Interior trabaje de una manera absolutamente escrupulosa porque todo esto va a andar flotando por ahí si pasadas las elecciones el domingo por ejemplo se descubriera que había sido al terrible y que hoy se podía a lo mejor haber sabido y que se ha tratado de retener porque tiene formación sería terrible fuera cual fuese el resultado terrible ya no hablo para quien ganara o para quien dejara de ganar terrible en general por tanto hemos de pedir al Ministerio del Interior que si tiene que ser escrupuloso siempre esta vez no es que tenga que ser escrupuloso es que tiene que ser clamorosamente escrupuloso para que no floten sombras que puedan andar votando por ahí esa es a mi juicio la clave es decir si uno lee las informaciones de esta mañana incluso los artículos de opinión de esta mañana no en todos pero en algunos se aprecia un sustrato que es este atentado zanja la razón a nuestro favor político en unos casos o a nuestro incluso favor intelectual es decir esto lo zanja a nuestro favor bueno hay que recordar que esto no zanja nada en el plano político en el plano intelectual no zanja absolutamente nada un sistema democrático no procesa estímulos tan brutales como el de ayer al contrario los deja fuera y para que los pueda dejar fuera lo que tiene que ocurrir es que efectivamente nuestras instituciones funcionen seguimos dentro de un momento activar la luneta térmica trasera del vehículo incrementa el consumo de combustible entre un 3 y un 5% por eso según el instituto de diversificación y ahorro de energía hay que encenderla cuando el cristal está empañado pero desconectarla cuando ya está limpio también aumenta el consumo si arrancamos el coche un rato antes de empezar a circular esto antiguamente era necesario para calentar el motor pero hoy en día los coches son de inyección y no lo necesitan no derroches combustible y ahorra contaminación tú conduces tú decides dirección general de tráfico yo te dejo en herencia mi mayor tesoro una tierra única rica en paisajes y en especies diversas para que la disfrutes tú y las próximas generaciones solo te pongo una condición que respetes la belleza que has heredado conservando las playas tal como el mar las crea con arenas limpias y vivas con aguas transparentes y ricas has heredado una gran tierra cuídala desarrollo sostenible ministerio de medio ambiente el café de Damián hola papá ¿me invitas a desayunar? sí hijo sí pero te lo pones tú que yo estoy intentando arreglar este grifo y no puedo dejarlo hola Luis pero ¿qué dices? ¿ya lo tienes? espera voy para allá y le echo un vistazo hasta ahora a ver ¿qué pasa? que Luis ya tiene el premio Minotauro Máscaras de Matar de León Arsenal ¿tiene ese libro para que te pongas así? lo tiene todo aventura magia misterio mirad la historia se centra en la búsqueda de la máscara de poder y en la condena a muerte de una bruja es la mejor aventura fantástica del año para abuela el señor de los anillos de Tolkien pues es del mismo estilo es una pasada por eso le han dado el premio Minotauro sí creo que lo leí en el periódico bueno ¿qué? ¿no desayunas? no que va ya desayunaré con Luis me voy a su casa a ver el libro hasta luego hasta luego Máscaras de Matar de León Arsenal Premio Minotauro 2004 la mejor aventura fantástica del año hace 40 años que abrí el vivero de flores lo sé todo bueno pues el otro día viene el encargado y me dice mire jefe al lado de los sicamoros ha crecido una planta de metal Manolo no te enteras esto es el morro de un jet y además privado la ilusión de mi vida ya me lo puedes regar bien jefe esto con un poquito de abono lo tenemos en el aire en dos días hoy ya se le brillan las alas esta primavera van a pasar cosas extraordinarias sorteo extraordinario de primavera de la once el 13 de marzo por un cupón 11 millones de euros 11 crece tu ilusión ay luisa estoy desesperada mi marido se pasa la noche roncando y es que no sé qué hacer pues hija te recomiendo que utilices el producto buenas noches es todo un descubrimiento mi marido roncaba muchísimo pero desde que utiliza buenas noches no sabes qué cambio solo tres gotitas de buenas noches antes de acostarse y no se oye un ronquido recuérdalo pide buenas noches en tu farmacia o centro dietético y deja de roncar mira aquí es donde trabajo y este es mi despacho estoy acabando de colgar mis diplomas CEAC de contabilidad y auxiliar administrativo solo hace un año que empecé en esta empresa y gracias a mi preparación he conseguido un ascenso y hasta me han aumentado el sueldo cursos CEAC de contabilidad y auxiliar administrativo avalado por Deusto Formación llama al 902-10-20-30 y mejorarás profesionalmente con la ayuda de un tutor personal y nuestra bolsa de trabajo si quieres hacer carrera en tu empresa ya sabes dónde llamar CEAC 902-10-20-30 en supermercados champion hoy y mañana tienes marisco ternera manzanas tartas jamones y paletas por pieza a precio de coste sí has oído bien a precio de coste ven a supermercados champion saldrás ganando Luis llevas una semana sin moverte del sillón pero tú has visto qué calidad de imagen tiene nuestro nuevo televisor Philips con Digital Plus incorporado además tiene el premio al mejor televisor europeo del año y tecnología Pixel Plus por lo menos afeítate que tienes a mi madre asustada es que estoy estaseado viendo todo el fútbol y el cine en Digital Plus ahora al comprar un televisor panorámico o un home cinema Philips llévate Digital Plus con cuota de alta 5 partidos y 5 películas de taquilla por sólo 30 euros disfruta en casa de la mejor programación Philips y Digital Plus lo mejor en televisión ¿Quieres reducir tu colesterol? Toma cada día Benecol de Caicú Los lácteos Benecol de Caicú combinados con una dieta sana y ejercicio reducen tu colesterol hasta un 15% en sólo dos semanas indicado exclusivamente para personas que quieren reducir su nivel de colesterol Caicú ¿Quieres sentirte bien? Hoy por hoy señores clientes le recordamos que nuestro establecimiento cerrará sus puertas dentro de 7 horas 45 minutos le rogamos vayan decidiendo y pasando por nuestra caja central gracias ven con tiempo a encontrar la furgoneta usada que buscas en el centro de furgonetas de ocasión más grande de España Comercial Mercedes-Benz ha reunido más de 400 para que tengas muchas donde elegir compruébalo en el polígono Arroyo Culebro en la salida 18 de la Nacional 4 o en Alcalá 728 Miquel Laura Alex Iñaki Gainoa Monse Luis Carlos Manuel Begoña Ricard Álvaro Andrea Manolo Carlos Enrique Asun Merche Félix Rosa Eduardo María Iker Claudia Paola Juan Rosa José Carolina Alejandro Patricia Sandra Joseba Lorena Verónica Pachi Todos ellos están en algún lugar de mí Hay un lugar en el que están todas las personas que alguna vez han sido víctimas de terrorismo Radio Madrid Cadena SER Si bebes no conduzcas si llamas no conduzcas si duermes no conduzcas si lees no conduzcas si vas a Levante Galicia Castilla y León Extremadura o Portugal no conduzcas Ven con Autorres Reserva ya en auto-res.net en tu agencia de viajes o en el 902-0209-99 Autorres Grupo Avanza Volare Oh Volare Oh Volare Verá Pronto Volare Danap Danap tiene fruta y todo lo sano del yogur Danone Si algo vuela que sea Danap Volare Oh Volare Él no ha dejado de pensar en ti ni un segundo y no va siendo hora de que pienses tú en él Ven a Bodybell y llévate con tu compra un exclusivo reloj para regalárselo en el Día del Padre Verás cómo se sorprende Infórmate Bodybell Cómplices de tu belleza Radio Madrid Cariño ¿Qué hay para comer? Pues no sé Pregúntale a la nevera Hola nevera ¿Qué hay para comer? Y yo diría que está un poquito vacía ¿no? Pues mira así aprovechamos y hacemos la compra en el nuevo Ahorra Más Ya puedes hacer tu compra diaria en el nuevo Ahorra Más en Ciudad Lineal con todas las secciones habituales las carnes y los pescados frescos y el pan recién hecho No te pierdas tu nuevo Ahorra Más en Plaza Vilaflor sin número Ciudad Lineal Ahorra Más El súper del barrio Siempre piensa en ti Cadena Ser Las nueve y treinta y siete pues aquí seguimos y dentro de un momento incorporaremos también otro punto de vista de Yoshioni Imaz luego a las diez esperamos el de Mariano Rajoy y así poco a poco iremos juntos en esta familia numerosa de luto dolorida hoy viviendo este día tan particular quería decir Magis Sí una puntualización ayer hablabas tú y creo que pensábamos todos que era el momento para estar en la familia junto a las autoridades todos juntos con las autoridades yo no quiero que la onda expansiva impida eso y que los españoles podamos hoy empezar a desconfiar de nuestras autoridades yo creo absolutamente al gobierno creo absolutamente al presidente del gobierno y al ministro del interior que cuando ayer por la mañana confirmaban que era ETA lo creían totalmente estaban totalmente convencidos otra cosa es que existan datos que más adelante demuestren que no es así y que se han equivocado pero yo como ciudadana quiero estar con mi gobierno y quiero equivocarme si es que se equivoca el ministro del interior y me parece que no nos cabe otro camino porque es el ejemplo que nos acaba de dar el líder de la oposición yo quiero estar también con este líder de la oposición que dice sea quien sea sea quien sea estaré con el gobierno y estaremos todos juntos en la manifestación de esta tarde bueno en este caso no cabe duda de que por la mañana todos estábamos en esta línea el programa que la cadena serie emitió ayer por la mañana a lo largo de toda la mañana que en fin un servidor de ustedes condujo estuvo permanentemente considerando esa posibilidad de ETA y cuando el señor Aceves lo dijo instantáneamente nos colocamos en la oposición esa era la ortodoxia estábamos con la autoridad si han surgido otros datos pues pueden que se hayan equivocado el planteamiento es hoy o mañana Magis yo ayer creo que se creyó que era ETA puede que lo sea a lo mejor lo es puede que no lo sea la duda la tenemos hoy hoy y mañana que es cuando tenemos la duda es cuando tenemos que demandar que sea escrupuloso el ministerio de ETA porque el domingo hay elecciones y como el lunes hubiera una información que pudiera resultar distinta y pareciera que se ha escamoteado puede resultar de una enorme importancia ayer a mí me parece natural que creyeran que era ETA y que todos creyéramos que era ETA y que todos lo fuéramos comentando en ese sentido y Barreche lo comentó en este sentido todos lo comentamos en este sentido hasta que Aceves dijo creemos que es ETA y decimos bueno pues si el ministerio interior dice que es ETA pues nosotros ya no decimos nada más pues todo era eso así que luego ya la cosa vino por la tarde hoy y mañana es cuando hay que tener muchísimo cuidado y asegurarnos todos que el ministerio no nos va a andar pues aplazando alguna información lo que sea que llegue con claridad yo creo que la idea es que estamos con el gobierno hasta cuando se equivoca pero que lo decisivo es que cuando los ciudadanos vayan el domingo a votar tengan todos los datos disponibles es decir ese es el único asunto porque justamente lo que nos jugamos es la credibilidad de las instituciones que la equivocación no sea deliberada es que hay que despejar cualquier duda sobre posibles desconfianzas que no haya desconfianza sobre su palabra hasta para equivocarse en esta situación dramática pero el compromiso del gobierno con los ciudadanos tiene que ser de transparencia efectivamente ¿Javier? hombre con la equivocación sí con la manipulación no eso sí que yo creo que hay que dejarlo claro es decir y que habrá que saberlo y que habrá que saberlo y que habrá que saber cuando se sabía lo que se sabía y si se transmitió lo que se sabía en el momento en el que se sabía o se dejó para más tarde es decir porque esto estas cosas hay que o sea es una cosa muy seria es una cosa muy seria o ser muy pendular porque eso se sabrá ya veremos bueno sí pero lo de la transparencia que tú has dicho me parece una frase muy redonda equivocación vale y vale las primeras las primeras dudas de que podía no ser ETA en el caso vamos en el caso por ejemplo creo yo de la redacción del país desde luego de la mía provino de información que venía de Estados Unidos de nuestros corresponsales que fueron los primeros que nos empezaron a decir oye atención porque aquí se está empezando a manejar otra tesis antes de que saliese todo esto pero es que en Estados Unidos la tesis de que sea Al Qaeda es una tesis bastante que cuenta bastante receptividad porque justifica muchas de las cosas que han hecho desde el año de septiembre le vendría bien también que fuera ETA para quitarse el les viene mejor lo de Al Qaeda a Estados Unidos bueno pues vamos a ver yo decía yo proponía que se adelantara la jornada de reflexión habida cuenta de que tenemos 200 cadáveres todavía en un sótano de una nave convertida en tanatorio y que ya además está todo lo fundamental dicho a estos efectos y que vamos a ir el domingo a votar y cada cual sabe lo que va a votar y cada cual sabe lo que va a dejar de votar que no juegue nadie en este momento con la información precisa y que cada cual vaya a votar y sobre todo que podamos el domingo a las 8 de la tarde decir España con una participación clamorosa ha dado una respuesta de tal categoría democrática que desde luego podemos salir fortalecidos aquí y honraremos así a los muertos y habremos hecho en fin algo en su honor llega Rafael Manzano el búho que nos cuenta de tal cantidad de anécdotas que se han ido produciendo desde ayer en una ciudad como Madrid pues alguna hablabas esta mañana de la grandeza de los ciudadanos de Madrid esos médicos que atendían a un herido y decían no no déjeme que yo estoy bien vaya a ver a otro pues tengo una pequeña historia una pequeña historia en la comisaría de centro de Madrid en el primer momento recordaréis que se estaban pidiendo mantas y los vecinos lanzaban mantas por las ventanas para que los cogieran los sanitarios y poder tapar a los heridos en la comisaría de centro de Madrid se estaban recogiendo mantas también porque tienen mantas en stock para accidentes etcétera y bajaron a los calabozos a coger algunas los que estaban en los calabozos que estaban detenidos oyeron ese revuelo y sabían por qué estaban recogiendo mantas y de pronto uno asomó la mano por la reja con la manta uno de los detenidos y dijo Madero llévales también la mía todo el mundo dio su manta a la policía para que la llevara a la estación de Atocha y sobre todo la serenidad que nos impresionó mucho muchas veces sobrescitada la sociedad por la desmesura de la acción política la desmesura del mensaje mediático y la sociedad en un momento como el que ayer se vivió nos impresionó por su serenidad aplazó todo lo aplazó todo para dedicar su atención a los que estaban heridos a los que estaban despejando las calles para que pasaran las ambulancias y llenando los hospitales para ceder su sangre en fin realmente nos dieron un ejemplo absolutamente a todos Diosuño Nima Cegunón buenos días hola buenos días nos gustaría saber cuál es su impresión en este momento qué es lo que quisiera usted que oyeran de usted los oyentes de la cadena según diálogo pues la verdad es que estamos todos sobrecogidos por el dolor un dolor que que ha llegado a todos los rincones y desde luego en el que las vascas y los vascos nos hacemos completamente partícipes del mismo yo creo que es el momento fundamentalmente para la la condena más rotunda ante esta repugnante y nauseabunda actuación este este atentado sobrecogedor y mostrar sobre todo la solidaridad con todas las personas que han sido asesinadas con sus familiares con sus allegados con las personas que están heridas con las que sufren y decirles que que hoy todos nos sentimos madrileños que hoy todos compartimos este este dolor y que desde luego igual que ayer hoy también la sociedad vasca va a estar en las calles mostrando su repugnancia ante esta tragedia y mostrando su cercanía con nuestros hermanos madrileños van a estar en la manifestación de madrid me parece no vamos a estar bueno las manifestaciones han sido convocadas en todas las capitales y lógicamente nosotros vamos a estar en las manifestaciones hemos hecho un llamamiento a la participación yo creo que no es el momento de lemas y de pancartas y este tipo de cosas sino fundamentalmente es el momento de la unidad de la sociedad ante semejante tragedia yo desde luego me gustaría subrayar el dolor la absoluta tragedia con la que se vivió ayer en las calles vascas lo que estaba sufriendo el pueblo de madrid ayer nos sentimos más que nunca cercanos con nuestros hermanos madrileños y ayer nos sentimos desde luego todos madrileños ser el dolor pues sí que es verdaderamente una circunstancia dramática señor imaz estamos contando con un que ha pasado algo tan grave que merecería una reflexión de un tiempo nuevo estamos considerando que desde luego hay que ir a votar de una forma clamorosa como nunca se ha ido creemos nosotros quisiéramos saber cuál es su opinión y quisiéramos saber si cabe una reconducción de las cosas a partir de lunes en una dirección concordante y no discordante señor imaz yo recuerdo todavía hace 10 días o tenía ocasión de 10-15 días de hablar con usted y con ustedes en la cadena SER y precisamente hacíamos esta reflexión lo recuerdo como la necesidad de un tiempo nuevo un tiempo de más trabajo conjunto de diálogo entre las formaciones políticas y yo creo que hoy es más necesario que nunca porque lo de ayer además de ser un atentado que buscaba víctimas y que buscaba generar terror y dolor fue también un atentado contra la democracia y yo creo que cuando se atenta contra la democracia cuando se atenta contra la estabilidad de la sociedad no podemos dejar al terrorismo fracturas simas y resquicios en los que se mueva con comodidad yo creo que las formaciones políticas tenemos que llevar a cabo un esfuerzo por el acuerdo y por la unidad en los aspectos básicos que afectan a cómo vencer y cómo sobreponerse a la tragedia del terrorismo como vasco residente de madrid si diría que podríamos comenzar aunque sea tan pequeñito por no aludir a madrid como muchas veces se suele aludir como una especie de foco de la incomprensión general a veces esta ciudad vive esta particularidad de ser corte y villa y ser sede de gobierno etcétera madrid es una capital tío y en una exhibición señor níbal lo hubiera emocionado se lo puedo asegurar no me cabe ninguna duda yo creo que es una simplificación del lenguaje como usted bien dice no es correcta pero creo que desde luego ayer la sociedad vasca se sintió más cerca que nunca del pueblo madrileño que además dio toda una una lección de entereza a la hora de de vivir y sobreponerse a una tragedia de una magnitud pues que realmente es aterradora que sea ETA o que no sea ETA es distinto mire yo creo que lo importante lo fundamental lo que aquello que no podemos eludir en estos momentos es el hecho de que hay casi 200 personas asesinadas yo creo que esa es la reflexión fundamental y que hay cientos y cientos de de heridos a partir de aquí hombre lógicamente que es una actuación terrorista y el terrorismo pues en sí mismo es una lacra practique quien lo practique yo creo que no me gustaría entrar en hipótesis porque no me corresponde y además no creo que lógicamente son las personas que iban a investigación las que tienen que hacerlo yo lo único lógicamente que tengo que pedir con mucho respeto es pues transparencia y que se clarifiquen las cosas porque creo que la ciudadanía y las víctimas más que nadie tienen el derecho de saber quién ha sido y por supuesto de que esas personas paguen sus responsabilidades por esta tragedia yo que quiero que diga pues sea uno sea otro a mí a mí desde luego creo que el hecho de que de que de que no fuese ETA pues sería dentro de de esta tragedia algo que que en cierta medida supondría una especie de de liberación de cargas ¿verdad? para el conjunto de la sociedad pero pero ¿qué quiere que te diga? Al final sea Al Qaeda o sea ETA es el terrorismo el terrorismo actúa igual en todos los sitios y haya sido o no haya sido ETA pues ETA ha llevado a cabo actuaciones o ha intentado actuaciones similares en el pasado también creo que lo que hay que hacer es calificar esta circunstancia el Ministerio del Interior está dirigiendo las investigaciones y en este sentido le pediría transparencia y una última cosa ¿cree que el domingo es un día de respuesta especial una primera oportunidad para dar un campanazo en las unas con una participación histórica? Hombre yo creo que en democracia lo que hay que hacer siempre es participar hay que participar fundamentalmente porque esa es la voz de los ciudadanos que se refleja cada cuatro años y en este sentido creo que cuando la democracia ha sido atacada cuando las instituciones son atacadas cuando la estabilidad de la sociedad es atacada pues la respuesta a la sociedad tiene que ser ir a votar y en ese sentido pues quiero hacer un llamamiento a la serenidad sé que es difícil es difícil porque cuando se vive tanto dolor tanta tragedia pues mantener la serenidad cuesta pero yo creo que tenemos una sociedad madura una sociedad que ha demostrado en el día de ayer que los mejores valores de sí misma de la solidaridad como ustedes lo estaban comentando todavía hace un momento pues los ha sacado a relucir y creo que que el conjunto de la sociedad va a sacar también la serenidad necesaria para desde sus firmes convicciones democráticas hacer una apuesta clara por la democracia el domingo en las urnas creo que es la mejor respuesta que se puede dar a los terroristas que fundamentalmente sean quienes sean no olvidemos que utilizan el dolor la tragedia el asesinato y el horror de la gente para desestabilizar la sociedad y atentar contra los principios y los basamentos del sistema democrático no tenemos mucho tiempo pero quería Magis Iglesias hacer una pregunta señor y más brevemente pregunte respuestas si es posible buenos días darle la enhorabuena por la prueba de generosidad que ha dado el PNV que ha dejado en segundo lugar lo que todos sabemos que son sus reticencias con respecto a la constitución para sumarse a esta manifestación ignorando los lemas quisiera preguntarle si los españoles pueden tener confianza de que esta unidad sin ninguna fisura que vemos hoy pueda durar mire nosotros desde luego vamos a apostar por ella yo creo que como usted bien decía cuando hay 200 muertos encima en las calles cuando hay 200 familias rotas yo creo que el que nos pongamos a discutir de lemas pues no creo que es desde luego lo correcto a mi me gustaría y siempre me hubiese gustado que las cosas se hagan de forma consensuada pero desde luego creo que no es en estos momentos lo sustancial una discusión sobre lemas y pancartas nosotros igual que estuvimos ayer decenas de miles de personas en todos los municipios vascos pues hoy también vamos a estar en la calle para manifestar fundamentalmente nuestra repulsa ante este horror y nuestra solidaridad cercanía y calor con todo el pueblo madrileño que en estos momentos está sufriendo una tragedia pues de magnitud incalculable muchas gracias señor Imaz muchas gracias y de verdad un abrazo muy sentido para todos los oyentes de cadena serie especialmente todas las madrileñas y madrileños gracias señor Imaz Javier Álvarez nos llama parece que dispone de datos actualizados ahora Javier el equipo de Forenses Iñaki buenos días sigue trabajando a toda rapidez para tratar de resolver cuanto antes los pocos flecos que le quedan ya a las autopsias ayer hasta las cinco y media de la noche se realizaron 187 autopsias ahora hay aproximadamente unas 50 personas sin identificar 30 de ellas están siendo trasladadas al Instituto Anatómico Forense para la práctica de pruebas de ADN hay 75 traslados ya oficiales con sus familiares y lo que nos dicen desde IFEMA y las autoridades judiciales es que hasta las 12 se va a mantener ese pabellón en IFEMA y ya a partir de entonces se irán trasladando poco a poco al Instituto Anatómico Forense esta mañana ha habido cuatro fallecidos nuevos que han sido directamente trasladados al Anatómico y lo que han hecho lo primero que han hecho los forenses es hacer un avance de autopsia se llama para que así puedan proceder al enterramiento aquellos familiares que lo deseen gracias Javier ya decíamos llueve sobre Madrid llora Madrid parece que llueven lágrimas sobre Madrid en este día de luto nacional y parece que tan enorme es lo ocurrido que solo cabe una respuesta extraordinaria sobresaliente se va a producir sin duda ya en las manifestaciones convocadas para esta tarde a la que creo todos estamos llamados y a la que todos debemos acudir estamos observando gestos de una voluntad política que hacía algún tiempo que no percibíamos estamos confiando por tanto un poquito siquiera a pesar de que el pasado no nos autoriza mucho a la esperanza confiando en que pudiéramos inaugurar tal vez un tiempo con una nueva mirada sobre las cosas y estamos por tanto ante la doble posibilidad de exhibir esta tarde en las manifestaciones la convicción de todo el pueblo español y demostrar luego el domingo en las urnas esa convicción ejecutada en ese acto por el que tantos años tantos españoles soñaron así que señores los muertos están todavía siendo identificados los heridos muchos de ellos ahora libran una batalla contra la muerte y la sociedad española tiene que saber si pasa capítulo como algo más o decide que ha de empezar un tiempo mejor escucha la cadena ser no me lo puedo creer peregrino pero si hoy estás en León no seas así Ana llegar hasta aquí ha sido bastante duro el camino es muy largo y ahora tenemos un montón de cosas que visitar es verdad y por dónde vais a empezar pues lo primero la catedral una obra maestra del gótico español pero también está la real basílica de San Isidoro el palacio de San Marcos la plaza del mercado el palacio de los guzmanes para 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 vais a acabar agotados no lo creo Ana porque te has olvidado algo muy importante que en mi mochila de peregrino llevo zumosol selección que como saben nuestros oyentes tiene todas las vitaminas de las naranjas recién exprimidas siempre a punto para darme energía así cualquiera se hace el camino de Santiago con zumosol selección y con la mochila del peregrino que regala Pascual y si queréis conseguirla solo tenéis que enviar 10 códigos de barras de zumosol selección leche Pascual leche Pascual Calcio yogures Pascual al apartado de correos 3137 18080 de Granada y la recibiréis totalmente gratis daos prisa y 10.000 y además participaréis gracias a Viajes Marsans en el sorteo de 500 fines de semana en un hotel de 4 estrellas en Santiago de Compostela suerte Pensando en los que tienen familia o la van a tener tenemos un Mitsubishi Space Star gasolina desde solo 11.420 euros y diésel desde 14.650 euros Vamos empuja mujer Pues no ya no empujo más este coche se estropea siempre vamos ahora mismo a comprar un Space Star Red de Concesionarios Mitsubishi de Madrid Danap Danap tiene fruta y todo lo sano del yogur Danone si algo vuela que sea Danap volaré 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 la ser al día viajes durante todo este año de 2004 se celebra el centenario de nacimiento del máximo representante del movimiento surrealista Salvador Dalí y con este motivo se han programado numerosos actos exposiciones y ciclos pero desde el punto de vista viajero es una magnífica ocasión para acercarse a tierras gerundenses y en concreto a los tres puntos geográficos que conformaron el triángulo daliniano por excelencia Cabaqués Púbol y Figueres solo así se entiende en parte el universo onírico que fue capaz de crear este provocador nato un paisaje que Dalí recogió en al menos 80 de sus obras no olvidemos que las particularidades y bellezas de la Costa Brava se conocieron y extendieron por el mundo gracias a la promoción que realizó el mismo Dalí el Teatro Museo Dalí en Figueres es el segundo museo de España en número de visitas el plato fuerte de este centenario es la exposición Dalí Cultura de Masas que reúne 300 originales y que han organizado la fundación La Caixa y el centro de arte Reina Sofía primero puede verse en Barcelona y luego viajará a Madrid Florida y Rotterdam otra exposición llevará la obra de Dalí por Venecia y Pittsburgh pero mientras tanto el paisaje del Alto Empurdán en Gerona siempre merecerá una visita enhorabuena enhorabuena a todos los clientes de Juteco que hayan realizado su compra el día 24 de febrero entregando tu ticket en caja te regalamos el doble del importe total de tu compra en productos cosas así solo en Juteco Perfumerías Juteco cerca de ti en todo Madrid 6.000 niños continúan desaparecidos por el terremoto de Irán 10.000 han muerto hay miles de huérfanos que duermen a la intemperie en la fría noche iraní sin ropa sin comida desamparados aunque la tierra ha dejado de temblar muchos pequeños no han hecho más que iniciar una dura lucha por la supervivencia Save the Children no va a dejarle solos ya hemos comenzado a distribuir ayuda de emergencia tiendas de campaña mantas ropa infantil de invierno alimentos medicinas con solo 20 euros puedes salvar la vida de un niño iraní necesitamos tu ayuda llama y colabora con Save the Children 902 26 36 26 esto no es un cliente enfadado es usted y su pareja celebrando su aniversario en el tablao flamenco de un hotel de Sevilla gracias a haber comprado muchas veces en su boutique favorita Membership Rewards Club y la tarjeta Gold American Express premian su fidelidad solicite su tarjeta Gold en el 902 371008 American Express vivirá sus sueños aquí nos vendría bien un biombo de co ¿y qué tal una lámpara modernista? vale y ahí enfrente un reloj musical ¿y a qué tienda vamos? Feria de Madrid crece con Almoneda la feria de antigüedades y galerías de arte busques lo que busques lo vas a encontrar en el parque ferial Juan Carlos I del 6 al 14 de marzo abierto al público Feria de Madrid crece contigo Radio Madrid Cadena Ser él no ha dejado de pensar en ti ni un segundo y ¿no va siendo hora de que pienses tú en él? ven a Bodybell y llévate con tu compra un exclusivo reloj para regalárselo en el día del padre verás cómo se sorprende infórmate Bodybell cómplices de tu belleza Cariño ¿qué hay para comer? Pues no sé pregúntale a la nevera Hola nevera ¿qué hay para comer? Yo diría que está un poquito vacía ¿no? Pues mira así aprovechamos y hacemos la compra en el nuevo Ahorra Más Ya puedes hacer tu compra diaria en el nuevo Ahorra Más en Ciudad Lineal con todas las secciones habituales las carnes y los pescados frescos y el pan recién hecho No te pierdas tu nuevo Ahorra Más en Plaza Vilaflor sin número Ciudad Lineal Ahorra Más el súper del barrio siempre piensa en ti Cadena Ser Servicios Informativos Son las 10 de la mañana a las 9 en Canarias día de luto oficial el último balance eleva a 198 los muertos en el tanatorio improvisado instalado en el recinto ferial Juan Carlos I ya han sido identificados 117 cadáveres allí se encuentra Olga Rodríguez Quedan unos 80 cuerpos por identificar los familiares ya no